Hemos hablado de, bueno, obviamente ser coherentes, observarnos en nuestra vida, si ese círculo de nuestra vida nos está como acorralando, ver... ¿Por qué algo está pasando? Exactamente, vale, hemos hablado de afirmaciones, hemos hablado de aformaciones, hemos hablado de, bueno, observar ese termostato financiero, cuando ya hemos comenzado a hacer ese trabajo. Cuando ya has empezado a implementar cambios, pero todavía no se sigue dando esa cifra, o mejor más que esa cifra, quizás se da, pero no se da fluidamente, porque hay veces que hay personas que alcanzan esa cifra, pero luego, claro, no consiguen repetirla mensualmente. ¿Cuál fue tu punto de click, de cambio, para pasar de generar, me imagino que eso, ahora genero, luego no genero, ahora genero, luego no genero, para pasar de esa... ¿Cómo diría? Es que ahora no me sale la palabra en español. ¿Continuidad? Exactamente, de esa continuidad a que fuera realmente todos los meses conseguir esa cifra. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Bueno, para allá iba. Hubo dos puntos importantes, y es que me di cuenta que ya estaba trabajando las creencias, y todo esto que te estoy diciendo, pero como que todavía no terminaba de materializarse. Entonces me di cuenta que tenía que evaluar mi árbol genealógico, y ahí fue cuando llega Ho'oponopono, y empiezo yo pues como a... Hago este click interno que me permite hacer una expansión en mi conciencia, y me di cuenta, te acuerdas que yo ahorita en el relato te estaba contando, bueno, yo me di cuenta que tenía una creencia de la dificultad, yo no... Yo conscientemente no pensaba que pasaba, que yo veía el dinero como algo malo, o sea, conscientemente. Pero un día, pasando eso, que yo decía, bueno, pero yo voy como bien, 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 y bueno, algo pasa, y me roban. Los robos eran algo súper frecuente en mi vida. Yo tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo qué significan los robos, y próximamente voy a sacar como la segunda parte, porque he aprendido tanto de los robos. Entonces, algo pasaba, ¿no? Tenía una pérdida o lo que fuera. Entonces, una de las cosas es que yo revisé mi árbol genealógico, me di cuenta, por ejemplo, que en mi árbol, en mi árbol hay asesinatos, hubo secuestros, hubo un montón de cosas. Entonces, para mi inconsciente, a ver, nosotros generamos nuestra realidad principalmente por un 98%, o sea, según los estudios es como el 91.5%. Unos dicen que el 92, otros dicen que el 95, otros dicen que el 98% de la información está en el inconsciente, y que a partir de ahí es que vamos creando nuestra vida. Ahora bien, en ese inconsciente hay como unas subdivisiones, ¿no? Entonces, hay una parte del inconsciente, lo que más peso tiene en nuestro inconsciente es el inconsciente biológico. El inconsciente biológico es aquel que está asociado a nuestros ancestros. Entonces, en esa parte, en ese cajoncito del inconsciente estaba la creencia que generar abundancia, abundancia, o sea, ya como pasar de la estabilidad a la abundancia. Por primera cosa es la estabilidad económica, en donde, ok, tú tienes todo cubierto, pero como que no me alcanza para viajar más de una vez al año. Como que no me alcanza para darme este gustito, para empezar a vivir, ¿sabes? Fuera del promedio, ¿no? Y me di cuenta que había una creencia de, o sea, asociada a mi árbol genealógico, y era que si yo generaba abundancia económica, básicamente mi vida estaba en peligro, porque nuestro inconsciente biológico se encarga de protegernos, de morir. Básicamente nosotros necesitamos prolongar la supervivencia de nuestro clan, ¿no? Entonces, como mataron a mis abuelos, que por allá, que por robarles unas tierras, que tal cosa, que no sé qué, yo me di cuenta que en mi vida pasaban robos, y que pasaban un montón de cosas, porque en mi árbol había una creencia de que, o sea, se había sembrado la creencia para la descendencia, de que no es seguro generar abundancia, ¿por qué? Porque me matan, porque me secuestran, porque tal. O sea, cuando yo hice clic y me di cuenta, fue como, wow, o sea, yo hice, por ejemplo, un tema de constelaciones respecto al tema de abundancia y todo, porque cuando tú ya hiciste el curso de inteligencia financiera, ya estás aplicando todas aquellas afirmaciones, que las informaciones que tú, y como que nada pasa, hey, vete a mirar el árbol genealógico, que por eso yo en el taller lo planteo a través de Ho'oponopono, porque pues, a ver, ¿qué hay en tu clan? ¿Qué hay qué hay? Hay robos, hay asesinatos, hay historias dolorosas a partir del dinero, entonces una cosa es trabajar eso y la vida, digamos que para darte cuenta que si es por ahí, es como que la vida te va dando pequeñas recompensas, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hice clic con esa creencia y empecé como a trabajar con base en eso, ya, por ejemplo, esa semana, qué sé yo, me entró dinero de, inesperadamente de tal fuente, entonces cuando tú empiezas a hacer clic respecto a esas cosas, y si lo que estás trabajando es la abundancia, se da ese ingreso. Otra cosa que tú dijiste, bueno, cuando no se da esa continuidad respecto a los ingresos, eso se llama intermitencia económica, ¿no? Entonces cuando se da esa intermitencia es porque hay un tema que trabajar por allá con los ancestros. No, dejo que lo recuerdes, te voy a decir, porque ahora justamente acabo de tomar conciencia de algo, y así se lo contamos a la audiencia mientras te lo recuerdas. Sí. Cuando me he sentido muy identificada con el tema de que en tu familia, pues, estaba la creencia de que si yo genero dinero es peligroso para mi supervivencia, por el tema de que había habido robos, muertos, muertes, etcétera, ¿no? Y nosotros venimos del norte de España, donde en los años 80, en los años 70, pues, estaba este grupo terrorista que a todos los que eran empresarios se les pedía como el diezmo, ¿no? Extorsión. Sí, extorsión, y era como mejor que no sepan que eres empresario para que no vengan a extorsionarte, y, pues, había también secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos meses yo he hecho un trabajo así muy profundo también con el tema del árbol familiar. Bueno, es que yo creo que en el desarrollo personal y espiritual el tema del dinero siempre está presente, entonces siempre va a haber creencias que van a ir saliendo. Y justamente yo decía, ¿por qué en mi familia siempre hemos vivido muy bien, pero nunca se ha hablado de dinero? Es como, sí, sí, tengo esto, pero porque lo he trabajado de forma muy sacrificada, o tengo esto porque sí, pero nunca diciendo me lo he ganado porque soy abundante, soy exitoso en lo que hago, aun cuando la base era somos abundantes y somos exitosos, pero de eso no se hablaba. Y justamente ahora estaba pensando, o sea, me di cuenta, básicamente me di cuenta que en mi familia no se hablaba de dinero exactamente porque era peligroso. O sea, no cuentes que tienes dinero, no cuentes que eres exitoso, siempre desde la humildad y siempre desde un poquito diciendo que se trabaja mucho porque es peligroso. Claro, cuando yo me di cuenta de eso fue como, wow, he destapado el pastel familiar, ¿no? Y ahora justamente me estaba llegando la información de, en tu clan familiar nunca se reconoció el dinero porque reconocer el dinero es peligroso. Y me decían, te toca a ti reconocer el dinero y digo, claro, claro, ese es el tema y ese es el punto. Entonces, bueno, aquí un pequeño ejemplo, pausa, mientras te recordabas. Sí, no, y ya me acordé. Sí, ya te acordaste, ¿no? Escuchándote me acordé. Claro. Entonces, con base en esas, en esos descubrimientos que hacemos, hay una, y yo creo que tú lo sabes y la audiencia pues que está presente, cada uno estará haciendo su introspección, todos sabemos que hay como una etapa de asimilar esa información y de hacerlo consciente, pero luego dice uno, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿No? O sea, con esto que ya quedo consciente. Viene otra etapa después de hacer consciente este tema del árbol genealógico y es empezar como, como un buscador de eventos, ¿no? Como empezar a mirar cómo eso me está afectando a mí, cómo me está afectando en el cobro. Claro, porque es que si, si, si yo empiezo a cobrar 70 euros, básicamente se van a duplicar mis ingresos. Entonces, es ahora sí, ya después de trabajar mucho en el ser, porque el orden es ser, hacer, tener. No lo que nos enseñaron, de hacer, tener, para luego ser y sentirme bien, no, el orden es al revés, nos contaron. Si no lo sabías, me sabe mal decirte lo querido televidente, que el orden es al revés.